Credit Suisse le trae en exclusiva la primera de expansión. Credit Suisse, comprometido con el servicio personalizado, ofrece soluciones adecuadas a sus clientes en toda España. Buenos días. Los bancos han movido más de 28.000 millones de euros hacia productos de ahorro ultra seguros. Enseguida les explicamos cómo son esos productos. Además, les hablamos de los tres banqueros de Credit Suisse que ha fichado Lombard Odier. Y escucharemos a José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid y candidato a la reelección por parte del Partido Popular. Nos va a contar cuáles son sus prioridades para la próxima legislatura. Les hablamos también sobre los premios Expansión All Funds. Les contamos cómo ha sido el anuncio de la candidatura de Rondes Antís en Twitter y cuándo serán las elecciones anticipadas en Ecuador. Los bancos españoles han movido 28.250 millones de euros hacia los fondos de inversión más seguros del mercado, aprovechando que esta alternativa de ahorro vuelve a ofrecer remuneraciones en el entorno del 3%. Se trata de fondos que actúan como el mejor refugio en caso de volatilidad del mercado. Son fondos monetarios de renta fija con objetivo de rentabilidad y productos garantizados. Sus carteras están compuestas principalmente por liquidez, deuda soberana con vencimientos cortos y créditos a muy corto plazo. Seguimos en el sector financiero para contarles ahora que la banca privada en España está en pleno movimiento con los bancos suizos como protagonistas. Lombard Odier ha cerrado la incorporación de tres banqueros privados senior de Credit Suisse. Según publica hoy Expansión, se trata de Christian Thams, Patricia Ficheral y María Mesonero. TAMS, que era responsable del equipo de Credit Suisse en Madrid, ha sido hasta ahora uno de los banqueros privados con mayor peso en la filial española del banco. Expansión publica hoy una entrevista con José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid y aspirante a la reelección por parte del Partido Popular. El candidato nos ha contado cuáles serán sus prioridades si consigue revalidar el cargo. Tendré, desde luego, dos prioridades para la legislatura. En primer lugar, solucionar el tema de la vivienda y que el talento pueda venir a recibir, pueda venir a vivir, se quiera quedar a vivir en la ciudad de Madrid. Y para eso, la segunda cuestión es que al primer pleno, equivale la modificación de normas urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, la modificación más ambiciosa desde la aprobación del Plan Real del 97, bloqueada también por la pinza entre la izquierda y Vox, pero que, sin embargo, va a permitir agilizar todos los procesos urbanísticos, agilizar los procesos de construcción de viviendas, asumir nuevas realidades que hay en la ciudad de Madrid, como el co-living, el co-housing, las cocinas industriales o las viviendas de uso turístico. Si tengo la mayoría suficiente, lo llevaremos al primer pleno. Hoy también les hablamos de los premios Expansión All Funds, que anoche, un año más, reconocieron la gestión de los mejores fondos de inversión y planes de pensiones de 2022. El premio Salmón al mejor valor del año que eligen los lectores de Expansión fue para CaixaBank, que lideró las subidas del IBEX el año pasado con una revalorización del 52,11%. Y desde América nos han llegado dos noticias esta madrugada. La primera, que tal y como estaba previsto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha anunciado que se presentará a la carrera para ser el candidato de los republicanos en las elecciones presidenciales del año que viene en Estados Unidos. DeSantis realizó este anuncio a través de una conversación con Elon Musk en Twitter. La transmisión sufrió repetidos fallos de audio. Y en Ecuador habrá elecciones generales extraordinarias el 20 de agosto. El presidente del país, Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea la semana pasada. Estamos ya en la recta final de la campaña electoral. Estas últimas horas estarán marcadas por la movilización de los indecisos. Pedro Sánchez estará en Madrid y Alberto Núñez Feijó viajará a Murcia. Y Air Europa ha suprimido anticipadamente otros 14 vuelos de su programación prevista para hoy, en la tercera de las ocho nuevas jornadas de huelga de sus pilotos que se van a prolongar hasta el próximo 2 de junio. Y en la bolsa, el IBEX 35 cayó ayer un 1,12%. Se trata de la mayor bajada en tres semanas. El índice volvió a perder los 9.200 puntos. Financial Times nos cuenta que NVIDIA pronostica un fuerte impulso de la demanda de chips como consecuencia del auge de la inteligencia artificial. También destaca que James Gorman, el director ejecutivo de Morgan Stanley, está planeando su sucesión. Pues estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este jueves 25 de mayo. Soy Amaya Ormechea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVoox y Apple.